Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecándote he ofendido a Ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente, con la ayuda de Tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de Tu pasión y muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por la paz y la unidad de la Iglesia y de todos los cristianos, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y por todo el laicado en general, para que seamos preservados de la fuerza del mal, por la salvación de las almas consagradas, la santificación del clero, especialmente el Santo Padre, por todos los sacerdotes y cardenales del mundo, por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, por todas las naciones y sus habitantes, para que la paz de Cristo se extienda a toda la familia humana y los gobernantes sepan subordinar los intereses particulares al bienestar de todos, por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote por todas partes el amor y la paz, por los países que están en guerra, para que las necesidades de la paz calen el corazón de sus dirigentes y busquen por encima de todos, por todos los países que viven el problema del terrorismo, por la familia de las víctimas y los que viven atemorizados pensando que van a ser los siguientes, para que la sociedad y los gobiernos, más allá de intereses partidistas, se unan para conseguir la paz tan necesaria, por todos los inmigrantes, que ante la necesidad de salir de sus países buscando trabajo, paz y estabilidad, encuentren en nuestra comunidad un espíritu acogedor, fraternal y desprendido, no hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón, para que seamos capaces de ser creadores de la paz, luchando por la justicia y el perdón en nuestros ambientes, por la paz en los corazones, por la paz en las familias y en todos los hogares, por todas las personas que rezan este rosario, por sus necesidades personales y espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús ofrece la paz a mi corazón, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy. No se turben sus corazones, ni tengan miedo. Han oído como yo les he dicho, voy, y vengo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se alegrarían, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Señor Jesucristo, que eres llamado príncipe de la paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo dijiste la paz contigo, la paz les doy. Haz que todos los hombres y mujeres den testimonio de la verdad, de la justicia y del amor fraternal. Destierra de nuestros corazones cualquier cosa que pudiera poner en peligro la paz. Ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz. Que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y hermanas. Que el anhelo por la paz se haga presente y perdure por encima de cualquier situación. Padre nuestro, escucha nuestras súplicas. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Jesús nos ofrece paz a nuestras familias. Prometamos convertir nuestra comunidad en un nuevo Belén, en otro Nazaret. Amémonos mutuamente como amamos a Jesús. En el hogar de Nazaret se respiraba amor, unidad, oración, sacrificio y trabajo infatigable, pero sobre todo, una profunda comprensión, mutua estima y permanente solicitud. de todos por todos. Padre Celestial, nos ha dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a ser de nuestra familia otro Nazaret, donde reina el amor, la paz y la alegría. Que sean profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Padre Santo, escucha nuestras intenciones. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima santa Isabel. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando a voz en grito dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la Paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Jesús nos ofrece paz y nos invita a difundirla. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Por la sangre de su cruz, dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres, le hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara bienaventurados a los que construyen la paz. María, Madre del Redentor, implora para nosotros el don de la paz de Cristo. Tú diste, a luz al Salvador del mundo, enviado a anunciar la paz a los cercanos y lejanos y a reunir a los hombres de toda raza y estirpen una sola familia. Escucha las súplicas de tus hijos por los pueblos que sufren. Haz que pronto claree para ellos el alba de la paz y la vida nueva. Virgen de los dolores, acuérdate de cuántos son víctimas de la guerra. Haz que se unan a los sufrimientos de Cristo tu Hijo. Ayúdalas a seguirlos por el camino del Calvario para descubrir en la cruz el secreto de una vida nueva. No ya sujeta muerte. Habla a los corazones de los responsables de la suerte de los pueblos que trabajen por una paz duradera y benéfica. Virgen gloriosa, reina de la paz, reaviva en todos los hombres la esperanza del encuentro feliz con Dios. Padre Santo, escucha nuestras oraciones. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Sirino gobernador de Siria. iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa que estaba encinta y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte, Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo, Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades, y tu pueblo entero, Santa María, líbranos de las penas del infierno, Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen, Reina de la Paz, ruega por nosotros, y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo, Amén. Señor, tú nos ofreces paz, y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ellos al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Señor, me pides que pida por la paz de la ciudad, y ante tu altar pongo mi ciudad, para que la paz infinita, fluya como un río de agua viva, y la bendición sobreabunde. Pido por los gobernantes y los que están en eminencia, para que así podamos vivir reposadamente. Te suplicamos, oh Señor Dios nuestro, que pongas la paz del cielo en los corazones de los hombres, para que puedas unir a las naciones en una alianza inquebrantable, en el honor de tu santo nombre. Purifícanos con la limpieza de tu verdad, y guía nuestros pasos en santidad interior. Danos concordia y paz a nosotros, y a todos los seres vivos de la tierra, como la distes a nuestros padres cuando te suplicaron, con fe verdadera, dispuestos a obedecer al Santísimo y Todopoderoso. Concede a los que nos gobiernan, y nos conducen en la tierra, un recto uso de la soberanía que les has otorgado. Haz, Señor, sus criterios conformes a lo que es bueno y agradable a ti, para que utilizando con reverencia, paz y bondad, el poder que les has concedido, puedan encontrar favor ante tus ojos. Solo tú puedes hacerlo. Esto y mucho más que esto, gloria a ti, ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio gozoso, La presentación de Jesús en el templo Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte, Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo, Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades, y tu pueblo entero, Santa María, líbranos de las penas del infierno, Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen, Reina de la Paz, ruega por nosotros, y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo, Amén. Danos paz al mundo entero, Señor. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna, antes viene en toda ocasión presentada a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta, todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros, oh Dios creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura, y que guíes los eventos de la historia a la meta de la salvación, reconocemos tu amor paternal, que a pesar de la resistencia de la humanidad, y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos haces preparar para la reconciliación, renuevan nosotros la maravilla de tu misericordia, envía tu Espíritu sobre nosotros, para que Él pueda orar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos, y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía, Padre Santo, escucha nuestras oraciones. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres, y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz, Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades, y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen, Reina de la Paz, ruega por nosotros, y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado. Muriendo, que se resucita la vida eterna. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Que Dios vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz, Señor, danos tu paz. El Señor dará a su pueblo bendiciones de paz, Señor, danos tu paz. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla, Señor, danos tu paz. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz, Señor, danos tu paz. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado, Señor, danos tu paz. Mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz, Señor, danos tu paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerra, Señor, danos tu paz. Por mis hermanos y mis amigos quiero decir, la paz esté contigo, Señor, danos tu paz. Tiempo para amar, y tiempo para odiar, tiempo para la guerra, y tiempo para la paz, Señor, danos tu paz. Oh Dios, digna te darnos la paz, pues sólo tú llevas a feliz término, lo que hacemos nosotros, Señor, danos tu paz. La obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre, Señor, danos tu paz. Pero tu Belén, cuyo origen se pierde en el pasado, el mismo será su paz, Señor, danos tu paz. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, paz a los hombres, Señor, danos tu paz. El Señor dijo al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo, la paz sea en esta casa. Señor, danos tu paz. El Señor dice, les dejo la paz, les doy mi paz, Señor, danos tu paz. El Señor dice, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no hayan ustedes angustia ni miedo, Señor, danos tu paz. El Señor dice, les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí, Señor, danos tu paz. Y Jesús dijo a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también, Señor, danos tu paz. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Señor, danos tu paz. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos, Señor, danos tu paz. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los Cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Te rogamos, nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libre de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Ven oh Dios en mi ayuda Señor date prisa en socorrerme Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres Y porque te amo sobre todas las cosas Me arrepiento de todo corazón De todo lo malo que he hecho Y de todo lo bueno que he dejado de hacer Porque pecándote he ofendido a ti Que eres el sumo bien y digno de ser amado Sobre todas las cosas Ofrezco mi vida Ofrezco mi vida, obras y trabajos En satisfacción de mis pecados Propongo firmemente con la ayuda de tu gracia Hacer penitencia No volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecado Señor por los méritos de tu pasión y muerte Con los cuales tú expiaste por mis pecados Ofreciendo un dolor tan grande e intenso Que te hizo sudar sangre Apiádate de mí Madre mía del cielo Alcánzame de Jesús Este suspirado perdón Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ofrecemos este Santo Rosario Por la paz y la unidad de la Iglesia Y de todos los cristianos Por el Papa, los obispos, sacerdotes Religiosos Y por todo el laicado en general Para que seamos preservados de la fuerza del mal Por la salvación de las almas consagradas La santificación del clero Especialmente el Santo Padre Por todos los sacerdotes y cardenales del mundo Por la Santa Iglesia Para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo Por todas las naciones y sus habitantes Para que la paz de Cristo se extienda a toda la familia humana Y los gobernantes Y los gobernantes sepan Subordinar los intereses particulares Al bienestar de todos Por la paz de todo el mundo Para que cesen las ambiciones Desaparezcan las injusticias y enemistades Y brote por todas partes El amor y la paz Por los países que están en guerra Para que las necesidades de la paz Calen el corazón de sus dirigentes Y busquen por encima de todo El bien de la población Por todos los países que viven el problema del terrorismo Por la familia de las víctimas Y los que viven atemorizados Pensando que van a ser los siguientes Para que la sociedad y los gobiernos Más allá de intereses partidistas Se unan para conseguir la paz tan necesaria Por todos los inmigrantes Que ante la necesidad de salir de sus países Buscando trabajo, paz y estabilidad Encuentren en nuestra comunidad Un espíritu acogedor Fraternal y desprendido No hay paz sin justicia Ni justicia sin perdón Para que seamos capaces De ser creadores de la paz Luchando por la justicia y el perdón En nuestros ambientes Por la paz en los corazones Por la paz en las familias Y en todos los hogares Por todas las personas que rezan Este rosario Por sus necesidades personales y espirituales Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús ofrece la paz a mi corazón La paz les dejo Mi paz les doy No como el mundo la da Yo se la doy No se turben sus corazones Ni tengan miedo Han oído como yo les he dicho Voy Y vengo a ustedes Si me amaran Ciertamente se alegrarían Porque les he dicho Que voy al Padre Porque el Padre Es más grande que yo Les he dicho esto Antes que suceda Para que cuando se cumpla Ustedes crean Señor Jesucristo Que eres llamado Príncipe de la paz Que eres tú mismo Nuestra paz y reconciliación Que tan a menudo dijiste La paz contigo La paz les doy Haz que todos los hombres Y mujeres Den testimonio De la verdad De la justicia Y del amor fraternal Destierra de nuestros corazones Cualquier cosa Que pudiera poner En peligro la paz Ilumina a nuestros gobernantes Para que ellos puedan garantizar Y puedan defender El gran regalo de la paz Que todas las personas De la tierra Se sientan hermanos Y hermanas Que el anhelo Por la paz Se haga presente Y perdure Por encima De cualquier situación Padre nuestro Escucha nuestras súplicas Primer misterio luminoso El bautismo En el Jordán Bautizado Jesús Salió luego del agua Y en esto Se abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios Que bajaba En forma de paloma Y venía sobre él Y una voz Que salía de los cielos Decía Este es mi hijo amado En quien me complazco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora De nuestra muerte Amén Jesús Rey de la paz Derrama sobre nosotros Tu Espíritu Santo de la paz Jesús manso y humilde de corazón Haz nuestros corazones Semejantes al tuyo Jesús Protege nuestras familias y hogares Nuestras ciudades Y tu pueblo entero Santa María Líbranos de las penas del infierno Santa María Reina de la paz Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazones unidos de Jesús y María Triunfen y reinen Reina de la paz Ruega por nosotros Y logra para el mundo La paz en la verdad En la justicia En la caridad de Cristo Amén Jesús nos ofrece paz a nuestras familias Prometamos convertir nuestra comunidad en un nuevo Belén En otro Nazaret Amémonos mutuamente como amamos a Jesús En el hogar de Nazaret En el hogar de Nazaret se respiraba amor Unidad Oración Sacrificio y trabajo infatigable Pero sobre todo Una profunda comprensión Mutua estima Y permanente solicitud De todos por todos Padre celestial Nos ha dado un modelo de vida en la sagrada familia de Nazaret Ayúdanos Padre amado A ser de nuestra familia otro Nazaret Donde reina el amor La paz y la alegría Que sean profundamente contemplativa Intensamente eucarística Y vibrante con alegría Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia En los momentos de gozo y de dolor Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia Especialmente en los momentos de angustia Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía Haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares De una manera santa Haz que nos amemos más y más Unos a otros cada día Como Dios nos ama a cada uno de nosotros Padre Santo Escucha nuestras intenciones Segundo misterio luminoso Las bodas de Caná Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea Y estaba ahí la madre de Jesús Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos Y como faltara vino Porque se había acabado el vino de la boda Le dice a Jesús su madre No tienen vino Jesús le responde ¿Qué tengo yo contigo mujer? Todavía no ha llegado mi hora Dice su madre a los sirvientes Haced lo que él os diga Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos, Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora de nuestra muerte Amén Jesús, Rey de la Paz Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz Jesús manso y humilde de corazón Haz nuestros corazones semejantes al tuyo Jesús, protege nuestras familias y hogares Nuestras ciudades y tu pueblo entero Santa María, líbranos de las penas del infierno Santa María, Reina de la Paz Ruega por nosotros Corazones unidos de Jesús y María Triunfen y reinen Reina de la Paz Ruega por nosotros Y logra para el mundo la paz en la verdad En la justicia En la caridad de Cristo Amén Jesús nos ofrece paz y nos invita a difundirla La paz terrenal es imagen Y fruto de la paz de Cristo El Príncipe de la Paz Mesiánica Por la sangre de su cruz Dio muerte al odio en su carne Reconcilió con Dios a los hombres Le hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano Y de su unión con Dios Él es nuestra paz Declara bienaventurados a los que construyen la paz María, Madre del Redentor Implora para nosotros el don de la paz de Cristo Tú diste a luz al Salvador del mundo Enviado a anunciar la paz a los cercanos y lejanos Y a reunir a los hombres de toda raza Y estirpen una sola familia Escucha las súplicas de tus hijos Por los pueblos que sufren Haz que pronto Claré para ellos el alba de la paz y la vida nueva Virgen de los dolores Acuérdate de cuántos son víctimas de la guerra Haz que se unan a los sufrimientos de Cristo tu Hijo Ayúdalas a seguirlos por el camino del Calvario Para descubrir en la cruz el secreto de una vida nueva No ya sujeta a muerte Habla a los corazones de los responsables de la suerte de los pueblos Que trabajen por una paz duradera y benéfica Virgen gloriosa Reina de la paz Reaviva en todos los hombres la esperanza del encuentro feliz con Dios Padre Santo Escucha nuestras oraciones Tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios está cerca Convertíos y creed en el Evangelio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu misericordia María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora De nuestra muerte Amén Jesús Rey de la paz Derrama sobre nosotros Tu Espíritu Santo de la paz Jesús Manso y humilde de corazón Haz nuestros corazones Semejantes al tuyo Jesús Protege nuestras familias Y hogares Nuestras ciudades Y tu pueblo entero Santa María Líbranos de las penas Del infierno Santa María Reina de la paz Ruega por nosotros Corazones unidos de Jesús Y María Triunfen y reinen Reina de la paz Ruega por nosotros Y logra Para el mundo La paz en la verdad En la justicia En la caridad de Cristo Amén Señor Tú nos ofreces paz Y procurad la paz De la ciudad A la cual los hice Transportar Y rogad por ellos Al Señor Porque en su paz Tendréis vosotros paz Señor Me pides que pida Por la paz De la ciudad Y ante tu altar Pongo mi ciudad Para que la paz Infinita Fluya como un río De agua viva Y la bendición Sobreabunde Pido por los gobernantes Y los que están En eminencia Para que así Podamos vivir Reposadamente Te suplicamos Oh Señor Dios nuestro Que pongas La paz del cielo En los corazones De los hombres Para que puedas Unir a las naciones En una alianza Inquebrantable En el honor De tu santo nombre Purificanos Con la limpieza De tu verdad Y guía nuestros pasos En santidad interior Danos concordia Y paz A nosotros Y a todos los seres Vivos de la tierra Como la distes A nuestros padres Cuando te suplicaron Con fe verdadera Dispuestos A obedecer Al Santísimo Y Todopoderoso Concede A los que nos gobiernan Y nos conducen En la tierra Un recto uso De la soberanía Que les has otorgado Haz Señor Sus criterios Conformes A lo que es bueno Y agradable A ti Para que utilizando Con reverencia Paz y bondad El poder Que les has concedido Puedan encontrar Favor Ante tus ojos Solo tú Puedes hacerlo Esto Y mucho más Que esto Gloria a ti Ahora y siempre Amén Cuarto misterio Luminoso La transfiguración Seis días después Jesús tomó consigo A Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y los llevó aparte A un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Su rostro Se puso brillante Como el sol Y sus vestidos Se volvieron blancos Como la luz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Entre Jesús Lleva todas las Hilde de corazón Haz nuestros corazones Semejantes al tuyo Jesús Protege nuestras familias Y hogares Nuestras ciudades Y tu pueblo entero Santa María Líbranos de las penas Líbranos de las penas Del infierno Santa María Reina de la paz Ruega por nosotros Corazones unidos De Jesús Y María Triunfen Y reinen Reina de la paz Ruega por nosotros Y logra Para el mundo La paz En la verdad En la justicia En la caridad De Cristo Amén Danos paz Al mundo entero Señor Estad siempre alegres En el Señor Os lo repito Estad alegres Que vuestra mesura Sea conocida De todos los hombres El Señor Está cerca No os inquietéis Por cosa alguna Antes Viene en toda ocasión Presentada a Dios Vuestras peticiones Mediante la oración Y la súplica Acompañada De la acción De gracias Y la paz De Dios Que supera Todo conocimiento Custodiará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Por lo demás Hermanos Todo cuanto Hay de verdadero De noble De justo De puro De amable De honorable Todo cuanto Sea virtud Y cosa Digna de elogio Todo eso Tenedlo en cuenta Todo cuanto Habéis aprendido Y recibido Y oído Y visto En mí Ponedlo por obra Y el Dios De la paz Estará con vosotros Oh Dios Creador Del universo Que extiendes Tu preocupación Paternal Sobre cada criatura Y que guías Pueda orar Pueda orar En la intimidad De nuestros corazones Para que los enemigos Puedan empezar Puedan empezar Puedan empezar a dialogar Para que los adversarios Puedan estrecharse Las manos Y para que las personas Puedan encontrar Entre sí La armonía Padre Santo Escucha Nuestras oraciones Quinto misterio Luminoso La institución De la Eucaristía Mientras estaban comiendo Tomó Jesús pan Y lo bendijo Lo partió Y dándoselo A sus discípulos Dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de Dios Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la Paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado. Muriendo, que se resucita la vida eterna. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Señor, danos tu paz. El Señor dará a su pueblo bendiciones de paz. Señor, danos tu paz. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Señor, danos tu paz. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz. Señor, danos tu paz. La gracia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han abrazado. Señor, danos tu paz. Mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz. Señor, danos tu paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerra. Señor, danos tu paz. Por mis hermanos y mis amigos quiero decir, la paz esté contigo. Señor, danos tu paz. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Señor, danos tu paz. Oh Dios, digna te darnos la paz, pues solo tú llevas a feliz término lo que hacemos nosotros. Señor, danos tu paz. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Señor, danos tu paz. Pero tu Belén, cuyo origen se pierde en el pasado, el mismo será su paz. Señor, danos tu paz. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Señor, danos tu paz. El Señor dijo al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo la paz sea en esta casa. Señor, danos tu paz. El Señor dice, les dejo la paz. Les doy mi paz. Señor, danos tu paz. El Señor dice, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Señor, danos tu paz. El Señor dice, les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Señor, danos tu paz. Y Jesús dijo a sus discípulos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Señor, danos tu paz. Señor, danos tu paz. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Señor, danos tu paz. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones. Señor, danos tu paz. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los Cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. Me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecándote he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, con los cuales tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por la paz y la unidad de la Iglesia y de todos los cristianos, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y por todo el laicado en general, para que seamos preservados de la fuerza del mal, por la salvación de las almas consagradas, la santificación del clero, especialmente el Santo Padre, por todos los sacerdotes y cardenales del mundo, por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, por todas las naciones y sus habitantes, para que la paz de Cristo se extienda a toda la familia humana y los gobernantes sepan subordinar los intereses particulares al bienestar de todos, por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y brote por todas partes el amor y la paz, por los países que están en guerra, para que las necesidades de la paz calen el corazón de sus dirigentes y busquen por encima de todo el bien de la población. Por todos los países que viven el problema del terrorismo, por la familia de las víctimas y los que viven atemorizados pensando que van a ser los siguientes. Para que la sociedad y los gobiernos, más allá de intereses partidistas, se unan para conseguir la paz tan necesaria. Por todos los inmigrantes que ante la necesidad de salir de sus países buscando trabajo, paz y estabilidad, encuentren en nuestra comunidad un espíritu acogedor, fraternal y desprendido. No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Para que seamos capaces de ser creadores de la paz, luchando por la justicia y el perdón en nuestros ambientes, por la paz en los corazones, por la paz en las familias y en todos los hogares. Por todas las personas que rezan este rosario, por sus necesidades personales y espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús ofrece la paz a mi corazón, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy. No se turben sus corazones, ni tengan miedo. Han oído como yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se alegrarían, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo dijiste la paz contigo, la paz les doy. Haz que todos los hombres y mujeres den testimonio de la verdad, de la justicia y del amor fraternal. Destierra de nuestros corazones cualquier cosa que pudiera poner en peligro la paz. Ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz. Que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y hermanas. Que el anhelo por la paz se haga presente y perdure por encima de cualquier situación. Padre nuestro, escucha nuestras súplicas. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades, y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Jesús nos ofrece paz a nuestras familias. Prometamos convertir nuestra comunidad en un nuevo Belén, en otro Nazaret. Amémonos mutuamente como amamos a Jesús. En el hogar de Nazaret se respiraba amor, unidad, oración, sacrificio y trabajo infatigable, pero sobre todo una profunda comprensión, mutua estima y permanente solicitud. De todos por todos, Padre celestial, nos ha dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a ser de nuestra familia otro Nazaret, donde reina el amor, la paz y la alegría. Que sean profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús en los miembros de la iglesia. Haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Padre santo, escucha nuestras intenciones. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna. Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la Paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Jesús nos ofrece paz y nos invita a difundirla. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el Príncipe de la Paz Mesiánica. Por la sangre de su cruz, dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres, le hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz, declara bienaventurados a los que construyen la paz. María, Madre del Redentor, implora para nosotros el don de la paz de Cristo. Tú diste, a luz al Salvador del mundo, enviado a anunciar la paz a los cercanos y lejanos y a reunir a los hombres de toda raza y estirpen una sola familia. Escucha las súplicas de tus hijos por los pueblos que sufren. Haz que pronto claré para ellos el alba de la paz y la vida nueva, Virgen de los dolores. Acuérdate de cuántos son víctimas de la guerra. Haz que se unan a los sufrimientos de Cristo tu Hijo. Ayúdalas a seguirlos por el camino del Calvario para descubrir en la cruz el secreto de una vida nueva. No ya sujeta a muerte. Habla a los corazones de los responsables de la suerte de los pueblos que trabajen por una paz duradera y benéfica, Virgen gloriosa, Reina de la Paz, reaviva en todos los hombres la esperanza del encuentro feliz con Dios. Padre Santo, escucha nuestras oraciones. Tercer misterio doloroso. La coronación de espinas. Entonces los soldados del Procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo Salve Rey de los Judíos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia María María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte Amén Jesús Rey de la Paz derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz Jesús manso y humilde de corazón haz nuestros corazones semejantes al tuyo Jesús protege nuestras familias y hogares nuestras ciudades y tu pueblo entero Santa María líbranos de las penas del infierno Santa María Reina de la Paz ruega por nosotros corazones unidos de Jesús y María triunfen y reinen Reina de la Paz ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad en la justicia en la caridad de Cristo Amén Señor tú nos ofreces paz y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogar por ellos al Señor porque en su paz tendréis vosotros paz Señor Señor me pides que pida por la paz de la ciudad y ante tu altar pongo mi ciudad para que la paz infinita fluya como un río de agua viva y la bendición sobreabunde pido por los gobernantes y los que están en eminencia para que así podamos vivir reposadamente te suplicamos oh Señor Dios nuestro que pongas la paz del cielo en los corazones de los hombres para que puedas unir a las naciones en una alianza inquebrantable en el honor de tu santo nombre purificanos con la limpieza de tu verdad y guía nuestros pasos en santidad interior danos concordia y paz a nosotros y a todos los seres vivos de la tierra como la distes a nuestros padres cuando te suplicaron con fe verdadera dispuestos a obedecer al santísimo y todopoderoso concede a los que nos gobiernan y nos conducen en la tierra un recto uso de la soberanía que les has otorgado ah Señor sus criterios conformes a lo que es bueno y agradable a ti para que utilizando con reverencia paz y bondad el poder que les has concedido puedan encontrar favor ante tus ojos solo tú puedes hacerlo esto y mucho más que esto gloria a ti ahora y siempre amén cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuestas camino del calvario y obligaron a uno que pasaba a Simón de Ciriné que volvía del campo el padre de Alejandro y de Rufo a que llevara su cruz lo condujeron al lugar del gólgota que quiere decir de la calavera padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén Jesús Rey de la Paz derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz Jesús manso y humilde de corazón haz nuestros corazones semejantes al tuyo Jesús protege nuestras familias y hogares nuestras ciudades y tu pueblo entero Santa María líbranos de las penas del infierno Santa María Reina de la Paz ruega por nosotros corazones unidos de Jesús y María triunfen y reinen Reina de la Paz ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad en la justicia en la caridad de Cristo Amén Danos paz al mundo entero Señor Estad siempre alegres en el Señor os lo repito Estad alegres que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca no os inquietéis por cosa alguna antes viene en toda ocasión presentada a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica acompañada de la acción de gracias y la paz de Dios que supera todo conocimiento custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo cuanto hay de verdadero de noble de justo de puro de amable de honorable todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio todo eso tenerlo en cuenta todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros oh Dios creador del universo que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guíes los eventos de la historia a la meta de la salvación reconocemos tu amor paternal que a pesar de la resistencia de la humanidad y en un mundo dividido por la disputa y la discordia tú nos haces preparar para la reconciliación renuevan nosotros la maravilla de tu misericordia envía tu espíritu sobre nosotros para que él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones para que los enemigos puedan empezar a dialogar para que los adversarios puedan estrecharse las manos y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía Padre Santo escucha nuestras oraciones Quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de Jesús Llegados al lugar llamado la calavera le crucificaron ahí a él y a los dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónales porque no saben lo que hacen era ya eso de mediodía cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús dando un fuerte grito dijo Padre en tus manos pongo mi espíritu y dicho esto y dicho esto expiró Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén Jesús rey de la paz derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la paz Jesús manso y humilde de corazón haz nuestros corazones semejantes al tuyo Jesús protege nuestras familias y hogares nuestras ciudades y tu pueblo entero Santa María líbranos de las penas del infierno Santa María reina de la paz ruega por nosotros corazones unidos de Jesús y María triunfen y reinen reina de la paz ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad en la justicia en la caridad de Cristo amén oh Señor hazme un instrumento de tu paz donde hay odio que lleve yo el amor donde hay ofensa que lleve yo el perdón donde haya discordia que lleve yo la unión donde haya duda que lleve yo la fe donde haya error que lleve yo la verdad donde haya desesperación que lleve yo la alegría donde haya tinieblas que lleve yo la luz oh Maestro haced que yo no busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender ser amado como amar porque es dando que se recibe perdonando que se es perdonado muriendo que se resucita la vida eterna Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad que Dios vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz señor danos tu paz el señor dará a su pueblo bendiciones de paz señor danos tu paz apártate del mal y haz el bien busca la paz y ponte a perseguirla señor danos tu paz quiero escuchar lo que dice el señor pues Dios habla de paz señor danos tu paz la gracia y la verdad se han encontrado la justicia y la paz se han abrazado señor danos tu paz mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz señor danos tu paz estoy por la paz pero apenas de eso hablo ellos no piensan más que en guerra señor danos tu paz por mis hermanos y mis amigos quiero decir la paz esté contigo señor danos tu paz tiempo para amar y tiempo para odiar tiempo para la guerra y tiempo para la paz señor danos tu paz oh Dios dignate darnos la paz pues solo tú llevas a feliz término lo que hacemos nosotros señor danos tu paz la obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre señor danos tu paz pero tu Belén cuyo origen se pierde en el pasado el mismo será su paz señor danos tu paz gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres señor danos tu paz el señor dijo al entrar en cualquier casa bendíganla antes diciendo la paz sea en esta casa señor danos tu paz el señor dice les dejo la paz les doy mi paz señor danos tu paz el señor dice la paz que yo les doy no es como la que da el mundo que no hayan ustedes angustia ni miedo señor danos tu paz el señor dice les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí señor danos tu paz y Jesús dijo a sus discípulos la paz esté con ustedes como el padre me envió a mí así los envío yo también señor danos tu paz el fruto del espíritu es caridad alegría paz comprensión de los demás generosidad bondad fidelidad mansedumbre y dominio de sí mismo señor danos tu paz así la paz de Cristo reinará en sus corazones pues para esto fueron llamados y reunidos señor danos tu paz señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad de un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogámonos con sedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecándote he ofendido a Ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Propongo firmemente, con la ayuda de Tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de todas las ocasiones de pecado. Señor, por los méritos de tu pasión y muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre, apiádate de mí. Madre mía del cielo, alcánzame de Jesús este suspirado perdón. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por la paz y la unidad de la Iglesia y de todos los cristianos, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y por todo el laicado en general, para que seamos preservados de la fuerza del mal, por la salvación de las almas consagradas, la santificación del clero, especialmente el Santo Padre, por todos los sacerdotes y cardenales del mundo, por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, por todas las naciones y sus habitantes, para que la paz de Cristo se extienda a toda la familia humana y los gobernantes sepan subordinar los intereses particulares al bienestar de todos, por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y brote por todas partes el amor y la paz, por los países que están en guerra, para que las necesidades de la paz calen el corazón de sus dirigentes y busquen por encima de todo el bien de la población, por todos los países que viven el problema del terrorismo, por la familia de las víctimas y los que viven atemorizados pensando que van a ser los siguientes, para que la sociedad y los gobiernos más allá de intereses partidistas se unan para conseguir la paz tan necesaria, por todos los inmigrantes que ante la necesidad de salir de sus países buscando trabajo, paz y estabilidad encuentren en nuestra comunidad un espíritu acogedor, fraternal y desprendido, no hay paz sin justicia ni justicia sin perdón, para que seamos capaces de ser creadores de la paz, luchando por la justicia y el perdón en nuestros ambientes, por la paz en los corazones, por la paz en las familias y en todos los hogares, por todas las personas que rezan este rosario, por sus necesidades personales y espirituales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús ofrece la paz a mi corazón. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy. No se turben sus corazones, ni tengan miedo. Han oído como yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, ciertamente se alegrarían, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo dijiste la paz contigo, la paz les doy. Haz que todos los hombres y mujeres den testimonio de la verdad, de la justicia y del amor fraternal. Destierra de nuestros corazones cualquier cosa que pudiera poner en peligro la paz. Ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz. Que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y hermanas. Que el anhelo por la paz se haga presente y perdure por encima de cualquier situación. Padre nuestro, escucha nuestras súplicas. Primer misterio glorioso, la resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, ellas despavoridas miraban al suelo y ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? Al que está vivo no está aquí. Ha resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, reina de la paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Jesús nos ofrece paz a nuestras familias. Prometamos convertir nuestra comunidad en un nuevo Belén, en otro Nazaret. Amémonos mutuamente como amamos a Jesús. En el hogar de Nazaret se respiraba amor, unidad, oración, sacrificio y trabajo infatigable, pero sobre todo una profunda comprensión, mutua estima y permanente solicitud. De todos por todos, Padre Celestial, nos ha dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a ser de nuestra familia otro Nazaret, donde reina el amor, la paz y la alegría. Que sean profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Padre Santo, escucha nuestras intenciones. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Hijo. y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, reina de la paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Jesús nos ofrece paz y nos invita a difundirla. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Por la sangre de su cruz, dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres. Le hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara bienaventurados a los que construyen la paz. María, Madre del Redentor, implora para nosotros el don de la paz de Cristo. Tú diste a luz al Salvador del mundo, enviado a anunciar la paz a los cercanos y lejanos y a reunir a los hombres de toda raza y estirpe en una sola familia. Escucha las súplicas de tus hijos por los pueblos que sufren. Haz que pronto claree para ellos el alba de la paz y la vida nueva, Virgen de los dolores. Acuérdate de cuántos son víctimas de la guerra. Haz que se unan a los sufrimientos de Cristo, tu Hijo. Ayúdalas a seguirlos por el camino del Calvario para descubrir en la cruz el secreto de una vida nueva. No ya sujeta a muerte. Habla a los corazones de los responsables de la suerte de los pueblos que trabajen por una paz duradera y benéfica, Virgen gloriosa, Reina de la Paz. Reaviva en todos los hombres la esperanza del encuentro feliz con Dios. Padre Santo, escucha nuestras oraciones. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedió expresarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la Paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Señor, tú nos ofreces paz, y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ellos al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Señor, me pides que pida por la paz de la ciudad, y ante tu altar pongo mi ciudad para que la paz infinita fluya como un río de agua viva, y la bendición sobreabunde. Pido por los gobernantes y los que están en eminencia para que así podamos vivir reposadamente. Te suplicamos, oh Señor Dios nuestro, que pongas la paz del cielo en los corazones de los hombres, para que puedas unir a las naciones en una alianza inquebrantable en el honor de tu santo nombre. Purifícanos con la limpieza de tu verdad, y guía nuestros pasos en santidad interior. Danos concordia y paz a nosotros, y a todos los seres vivos de la tierra, como la distes a nuestros padres cuando te suplicaron, con fe verdadera, dispuestos a obedecer al Santísimo y Todopoderoso. Concede a los que nos gobiernan y nos conducen en la tierra un recto uso de la soberanía que les has otorgado. Haz, Señor, sus criterios conformes a lo que es bueno y agradable a ti, para que utilizando con reverencia, paz y bondad el poder que les has concedido, puedan encontrar favor ante tus ojos. Dios, solo tú puedes hacerlo, esto y mucho más que esto. Gloria a ti, ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de María al Cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros, en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros, tu Espíritu Santo de la Paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades, y tu pueblo entero. Santa María, Santa María, líbranos de las penas del infierno, Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen, Reina de la Paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Danos paz al mundo entero, Señor. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes viene en toda ocasión presentada a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta, todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Oh Dios creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guíes los eventos de la historia a la meta de la salvación. Reconocemos tu amor paternal, que a pesar de la resistencia de la humanidad y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos haces preparar para la reconciliación, renuevan nosotros la maravilla de tu misericordia, envía tu espíritu sobre nosotros, para que él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía. Padre Santo, escucha nuestras oraciones. Quinto misterio glorioso, la coronación de María, como reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Rey de la Paz, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo de la Paz. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestros corazones semejantes al tuyo. Jesús, protege nuestras familias y hogares, nuestras ciudades, y tu pueblo entero. Santa María, líbranos de las penas del infierno. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Corazones unidos de Jesús y María, triunfen y reinen. Reina de la Paz, ruega por nosotros y logra para el mundo la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Amén. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado. Muriendo, que se resucita la vida eterna. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados, hijo de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Señor, danos tu paz. El Señor dará a su pueblo bendiciones de paz. Señor, danos tu paz. Apártate del mal y haz el bien. busca la paz y ponte a perseguirla. Señor, danos tu paz. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz. Señor, danos tu paz. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. Señor, danos tu paz. Mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz. Señor, danos tu paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerra. Señor, danos tu paz. Por mis hermanos y mis amigos quiero decir, la paz esté contigo. Señor, danos tu paz. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Señor, danos tu paz. Oh Dios, digna te darnos la paz, pues solo tú llevas a feliz término lo que hacemos nosotros. Señor, danos tu paz. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Señor, danos tu paz. Pero tu Belén, cuyo origen se pierde en el pasado, el mismo será su paz. Señor, danos tu paz. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Señor, danos tu paz. El Señor dijo al entrar en cualquier casa bendíganla antes diciendo la paz sea en esta casa. Señor, danos tu paz. El Señor dice les dejo la paz. Les doy mi paz. Señor, danos tu paz. El Señor dice la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no hayan ustedes angustia ni miedo. Señor, danos tu paz. El Señor dice les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Señor, danos tu paz. Y Jesús dijo a sus discípulos la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Señor, danos tu paz. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Señor, danos tu paz. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Señor, danos tu paz. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insignia de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina Asunta a los Cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.